Eso fue el viernes pasado, dijo que el jueves se corrió y el viernes no vino. Entonces dijo, ok, no, oye, es una mujer de palabras, una de las chicas guapas. Pauli Volati está cumpliendo. Di Volati, chica riff, candidata, no se la pierdan. ¡Vamos! Pará, 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 pará. ¿Cómo pará, pará? No, pero primero tú. Ella, si lo haces bien, no hay corrección. Si hay que corregir, ahí entra verito. Era así, ¿no es cierto? Vamos con la música. Primero. Como si fuera mi riff. Ya, primera pose. Pasarela. Ahí es. Ahí, ¿qué hace el memo? Ahí, eso. Ahí. Ok, venga para acá. ¿Alguna corrección, algún detalle? No, está espectacular. Pero veamos, yo creo que no quiebró la cola. Yo lo que, lo que, lo que, de repente cambiaría el numerito. Dano vuelta. Dano vuelta. 6,96. Dano vuelta. Ahí sí, ahora quedó bien. Tienes que agarrarlo bien, Pauli. Yo te voy a enseñar. ¿Cómo? Agarrar el... Agarrarlo firme. ¿Cómo lo agarró? Partimos. Abre el desfile. Lo primero, ¿me puedo remangar un poquito el vestido? Para que, para que sea más real la cosa. Para que, para que sea más real la cosa. A lo mejor no va a querer. Porque me traje el bikini como de... ¡Bien! Una chica, ¿eh? Siempre tiene que estar preparada. Siempre lista, siempre lista, obvio. Ay, me gustan estas caras, son jugadas. Vamos. Mira. Es la actitud. Es como camina. Mira. Hay un bamboleo, hay un movimiento. Ah, ¿viste eso lo que yo no hice? Por eso... ¿Hiciste pasar vergüenza? Repitamos eso. Estirando ahí la espalda, para que te vea el jurado. El jurado es el que pone el puntaje. Y la manga de calenturiento del público. Ahí. En este caso, el jurado sería el memo. Y después... El público. El público. El 69. El año que nadie se dio la cara. Ya. Volá, aquí lo agarraste. Puede ser ahí de contadín. Lo agarró volátil. No estaba preparada. La Verito improvisó nomás. Y ahora sí. ¿Cachaste cómo era? Hay un bamboleo. Es que hay música. Pócalo el DJ. Listo, listo. Ya me salté, me salté. Vamos, vamos. Se soltó, se soltó. Mira. Ahí el bamboleo, ¿cachai? Vamos. Muy bien. Eso. La profe es muy buena. Ahí. ¿Cómo era? Ahí. Estirá bien la espalda. Ese bamboleo, eso. Eso. Eso es lo que me quedé. Bonatti, a Miss Riff. Y que gane. Notable. Así partimos el programa de hoy, pagando las deudas, pagando las penitencias y pagando todas las promesas. ¿Te quieres quedar así? No. No, no, me voy a cambiar. Tiene un vestido reunido. ¿Qué dice Memo? Que se queda así. Que se queda así. Pero es que el Memo es el más caliente de todos. Oh. Bestia Pobli. Oye, los organizadores de Miss Riff no se la pueden perder. Ya está preparada, va a seguir las instrucciones, laberito. Está hecho un aspecto. Así que... Yo la represento. Yo la llevo al reino. No bromas. No, a la forma vamos a tirar para Miss Viña. Oye, déjate hablar contigo. ¿Para Reina Viña? Para Reina Viña. Para Reina Viña. Es para colarnos en la gala. ¿Y tú crees que nos van a invitar a la gala, Pollito? Yo estoy invitado. ¿En serio? ¿Queréis? Ay, sí. Hay con la clave. Hablemos con lo de la cuarta. Bueno, si la clave no va trabajando. ¡Te acompaño yo! Te acompaño yo. Ya, pues viste, entonces hablemos con los muchachos de la cuarta. Les digo, Fran undurraga quiere ser candidata a Reina del Festival. ¡Oye, Pollito! ¡Pollito! Bueno, no, no, no. La Verito también puede ser candidata. No, no, no. Yo puedo ser su generala. Me faltan un poco más de... Toma, te dijo vieja. O sea, me estáis diciendo ahí no. No, vos tenés más experiencia, sos más conocida, tenés más seguidores, la gente te quiere. Yo creo que hay que poner a prueba la posibilidad. De hecho, el año pasado me acuerdo que estuviste como haciendo reportajes para las Reinas de Viña y todo el mundo decía, ¿por qué no se presenta Fran undurraga que lo ganaría? Ah, eso pasa como dos años. Sí, claro. Bueno, este es el año... ¿Qué más? Déjame consultar las cartas y... ¡La Yanira!